Todas las personas que te conocen, te quieren, te aprecian y te valoran por cómo eres, no por tu nivel de inglés. La diferencia entre el tú en su mejor versión y el tú en su peor versión es tu estado de ánimo. Tus hábitos determinan tu actitud y tu comportamiento y tu actitud y tu comportamiento determinan qué tipo de padre, madre, pareja, amigo, profesional eres. Entonces, ¿quieres mejorar? Mejora tus hábitos. Ser extraordinario no es hacer cosas extraordinarias, ser extraordinario es hacer las pequeñas cosas ordinarias de cada día de manera absolutamente extraordinaria. Ahora me pregunto, ¿cómo quiero que me recuerden mis hijos? ¿Cómo quiero que me recuerden mi mujer? ¿Cómo quiero que me recuerden mis amigos? ¿Cómo quiero que me recuerden? Y hazte la pregunta, porque tu respuesta será la definición de la persona que tú crees que es ideal. Y el camino entre donde estás y llegar a ser a esa persona ideal que quieres ser, ese camino, ese es el reto que tiene la vida. Cualquier persona que tenga un por qué vivir, encuentra siempre un cómo. Los niños aprenden por imitación y no me falláis. Si queréis que vuestro hijo sea maravilloso, tendréis que ser maravillosos. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro.